Se incendió la fiesta, jajaja, con la tierra americana, los nubes nubes Pasa por mi casa y el nieto me fue, pasa por mi casa y el nieto me fue Y si no me muero, no era culpable y si yo me muero No era culpable, no era culpable y si yo me muero Ese día te diera donde queda bonito, ese día te diera donde queda bonito Y si tú me lo tienes, no me hiciera rico, no me hiciera rico, no me hiciera rico Y si yo me lo tienes No te dieras, jajaja ¡Vamos, no es mi vida! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, no es mi vida! 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 ¡Vamos, no es mi